Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y saludamos a nuestros 77.000 seguidores en nuestro canal, Historia con Patricio Lons, y a los 11.000, 12.000 ya que tenemos en Patricio Lons en Vivo y Comunidad Hispanista. Así que, junto con los amigos que tenemos en las demás redes, Twitter, Instagram y Facebook, ya hemos pasado los 100.000. Y bueno, una de las cosas que me viene reclamando todos mis seguidores es, ¿por qué no volvés a esas historias? O sea, no todo tiene que ser actualidad, a esas viejas historias de la hispanidad y cómo España influyó en el mundo. Y hay algo curioso, en este momento la historia de España se une un poco con Estados Unidos y con la actualidad. ¿Cómo fue? En realidad, hurgando y hurgando, me encuentro con una historia muy curiosa, porque yo sabía que algo que a mí siempre me importó mucho es el tema de la economía virreinal, y que en su momento el Real de A8 se convierte en la base de la moneda norteamericana. Pero yo siempre me pregunté, ¿quién habrá sido el personaje que metió esa moneda? Decía, ¿habrá sido Bernardo de Galvez? Bueno, y no es así. Y cuando quiero buscar qué pasa, les voy a mostrar una foto de un personaje que para mí es toda una novedad, es todo un descubrimiento, es alguien que yo desconocía absolutamente que existía en la historia, y que es este que pongo en pantalla. Luis Dunzaga y Amézaga. Un personaje que se convierte en, podemos decir, casi diría el fundador, o uno de los grandes impulsores de Estados Unidos, de que consolidar la independencia. Y justamente, buscando y buscando, ¿qué encuentro? Un matrimonio, acá lo ponemos en pantalla, ¿qué se llama? Frank Cazorla, o Francisco Cazorla, profesor y doctor de Historia, y la doctora Rosa García Baena, malagueños, con familia de Estados Unidos, y que coordinan el Luis Dunzaga Historical Society. Y ahí me encuentro con un personaje interesantísimo. La primera vez que se habla de Estados Unidos, el que nombra a Estados Unidos, es este señor, Luis Dunzaga. Profesor Cazorla, muchísimas gracias, es un placer tenerlo acá en nuestro canal. Bueno, cómo nos conocimos es algo curioso, yo hice un video muy corto a raíz de este personaje que me pareció fascinante, que de hecho en la historia está lleno de personajes fascinantes, poco conocidos, o conocidos por expertos nada más. Entonces se me ocurre hacer un video sobre Luis Dunzaga y Amisar, que a mí me ayudó a cerrar un montón de temas históricos, que tienen que ver con el poder del Imperio Español y el nacimiento de los Estados Unidos, que en un momento tiene una relación directa. Entonces hago el video, y para sorpresa mía, a las pocas horas, porque además Rafa Pal lo sube a su canal, con lo cual se potenció muchísimo ese video, y me aparece en Facebook un señor que se llama Frank Cazorla, y dice, ¡Hola! Así que me dice, muchas gracias por subir el video, queremos subirlo a nuestra sociedad histórica, y yo le digo, ¡pará! Hicimos como los Pumas de la Selección Argentina de Rack, y fui a los Taclea, por eso Cazorla me dice, ¡no te me vas! Así que al rato estábamos charlando por teléfono, y le digo, Francisco, es fascinante este personaje, ¿cómo fue que lo descubriste? Bueno, pues, ante todo, muchísimas gracias por la difusión que le estáis dando, y el buen video que habéis hecho, que has hecho Patricio. Bueno, hemos estado, yo y mi equipo de investigación, especialmente la doctora Rosa, que es mi esposa, bueno, también hay otros profesores, José y Polo, etcétera, y otros colaboradores, hemos estado investigando durante estos últimos 10 años sobre este personaje protagonista clave de la historia. La pregunta es, ¿cómo lo encontramos? Bueno, pues, en un viaje que estábamos haciendo por Estados Unidos, estuvimos mirando, observando el camino real español a lo largo de Estados Unidos. Entonces, fuimos con unos amigos en coche, y, bueno, encontramos Spanish Trade. Y eso me dio el deseo de buscar sobre la gran aportación española a Estados Unidos, los franciscanos, los conquistadores del Colorado, los descubridores, y buscando en la Málaga-pedia, que es de Málaga, como una especie de Wikipedia, localizar en el 2010 a este protagonista, Luis de Gonzaga. Pero estaba muy brevemente explicado. Estaba como una especie de ficha, y tenía las fechas incorrectas, ponía en vez de nacimiento en 1717, ponía en 1721, en vez de la defunción en 1793, ponía en 1790. Era todo muy aproximado, y además tenía algunos errores. como, por ejemplo, una traducción, ponía que colaboró en el contrabando en el río Mississippi. Y después descubrimos que fue una mala traducción del inglés, que era Free Trade, que en realidad él era un pionero del libre comercio por el río Mississippi y sus afluentes, el Ohio, etcétera. Eso nos avivó a seguir buscando en los registros, primero de Málaga, la catedral, que curiosamente su propio hermano mayor, Tomás de Gonzaga, era nada menos que el canónico racionero entre 1740 y 1779, o sea, en plena ya guerra de independencia, el que, vaya, llevaba a la economía de la construcción de la catedral de Málaga. No sé si conocéis que la catedral de Málaga tiene dos torres y una de ellas está sin terminar. Como sin terminar, ¿no? Sí. Está como sin terminar, una cosa curiosa. Sí. Y todo el mundo sabe en Málaga que esa torre, pues, tiene mucho que ver con la ayuda que se le dio a Estados Unidos. Es un voz populista, siempre se había escuchado, pero ahora esto confirma. Confirma porque precisamente los que llevaron a los malagueños a pertenecer al regimiento de Luisiana lo llevó precisamente otro que era hermano canónico que está allí llamado Ortega Monroy, otro que se llama Manuel Centurión y son precisamente las personas que dicen en su propio testamento el pedido en Saga de mi mayor confianza. bueno, son las personas esta y su propio hermano son los que llegan a ayudar al regimiento juntos a su cuñado Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez es un valiente militar, lo que pasa es que llega un poquito más tarde, él llega a 1740 a América, el primero está en Cuba y después pasa a Luisiana que entonces era el segundo español de 1772. No sé si me contestó la pregunta o me enrío un poco. Yo no sé si se escucha bien, yo le pido a mis oyentes que me confirmen porque hoy tenemos un problema acá de comunicación complicado pero bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante. Ahora, este hombre es la otra cara la que complementa Bernardo de Galvez. Vamos a recordarle a la gente que Washington reconoce que sin la ayuda de España él hubiese perdido. Por eso más de una vez dijimos sin España Estados Unidos no hubiese existido. Pero eso lo reconoce Washington. El general Washington dice no, sin la ayuda de España no hubiese podido está entrando con retorno tu este tu como se llama tu sonido vamos a ver si lo podemos solucionar de alguna manera voy a hacer algo que si se llega a cortar voy a tratar de solucionarlo desde mi computadora si se llega a cortar si llegamos a tener un problema no se asusten rehago el enlace en cinco minutos y volvemos a salir así que pues es